Bueno, exactamente, estamos trabajando conjuntamente con el municipio de Recreo y también con el Ministerio de Aguas en la limpieza de los desagües y también de las compuertas de todo este sector noroeste de la ciudad. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo una limpieza de 1.200 metros aproximadamente de canal desde el río Salado hasta el Cantri y los Molinos. Y por supuesto vamos a seguir trabajando en todo lo que es la limpieza de las compuertas y mejorando todo el sistema. Nosotros no solamente estamos trabajando en esta parte de la ciudad, sino desde hace 8 años venimos trabajando con todo lo que es limpieza anual de la red de desagües pluviales, más allá de los pronósticos que tengamos en este momento. Trabajamos con una inversión de más de 50 millones de pesos en todo lo que es el mantenimiento de la red. Esto incluye las estaciones de bombeo, reservorios, desagües primarios, secundarios, terciarios de toda la ciudad. Y también venimos trabajando en la construcción de nuevos desagües. Tal es el caso que lo hacemos con recursos propios, con recursos de Nación, con recursos de provincia. En el caso de Nación hemos concluido con los desagües Entre Ríos y La Baise y también ya le hemos entregado a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación el proyecto del desagües POR. Así que esperamos que prontamente Nación pueda realizar esta licitación que es muy importante para nuestra ciudad. Con provincia, ustedes saben que estamos trabajando en los desagües La Rea, Llerena, estación de bombeo cero, y también en pavimento y desagües de distintos barrios de la ciudad. Tal es el caso de Punta Norte, Bernardo de Irigoyen, Favaloro, Peñalosa, Alto Verde, Facundo Quiroga. Y también lo estamos haciendo con recursos propios. Esto es, nosotros hemos realizado ya dos licitaciones respecto de los desagües pluviales del Plan Norte. Esto está referido a los desagües pluviales e intervenciones localizadas que vamos a ejecutar en la Cuenca Flores y prontamente ya vamos a empezar también con las licitaciones del resto de las cuencas del Plan Norte, como es el caso de Gorriti, Cuenca Roca y también Estado de Israel. Este canal que vemos aquí, en lo que es Camino Vivo Esperanza, ¿es el que generó conflicto con la EPE y el municipio de Recreo o estamos hablando de otro canal? No, no, este es otro canal distinto. Este es un canal que se va a encontrar justamente con el canal que estamos haciendo nosotros, aquí a la altura del Country Los Molinos. El Recreo ha hecho sus trabajos sobre las compuertas de la circunvalación, una obra muy importante para evitar el derrame hacia la ciudad de Santa Fe. Y, por supuesto, ahora estamos trabajando con todo el cuerpo técnico del Ministerio de Aguas y también del municipio de Recreo a los efectos de conformar un protocolo de accionamiento durante las lluvias intensas o crecida de ríos. ¿Qué plazo tienen las obras de este material que estamos viendo aquí detrás? Esto está enmarcado dentro de lo que es el plan de mantenimiento de toda la ciudad, por lo tanto son planes anuales, pero estrictamente la obra que se refiere a este canal desde el río Salado hasta el Country no nos demandará más de 60 días.